Soy el gallo Quirico y tengo mi cresta y mi pico naranja mis plumas color azafrán Canto al sol cuando sale temprano al cielo y a los verdes prados en los que me siento feliz y cuando ya ha pasado el día el cielo empieza a oscurecer me gusta jugar con la luna aumenta sueños por hacer Soy el gallo Quirico y tengo mi cresta y mi pico naranja mis plumas color azafrán Canto al sol cuando sale temprano al cielo y a los verdes prados en los que me siento feliz y cuando ya ha pasado el día el cielo empieza a oscurecer me gusta jugar con la luna aumenta sueños por hacer me gusta jugar con la luna aumenta sueños por hacer